Quiero darte las gracias por cumplir lo que sabes que es más importante para mí en este momento. Gracias por estar conmigo cerca de Dios. Te amo, como te lo dije desde la primera vez, y toda la vida te voy a amar. Llegó el momento que tanto hemos esperado, si de por sí éramos felices, pues a partir de este día tomando el sacramento, el matrimonio, vamos a ser mucho más felices. Y que ya saben que la amo y que es lo más importante para mí. Y que la bendición disciende sobre este lazo a protegerte su unión. Y que la bendición en mucha fidelidad por los siglos de los siglos. Amén. Ahora seremos uno solo. Una misma luz. Sí, en la Cristo. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.